El Vivero abre sus puertas, ya está en marcha, como vos decís, siempre veníamos vendiendo algunos de nuestros productos, pero ahora es como que lo hicimos de manera oficial y como un objetivo en común de toda la institución. En esta mitad de año es como más prueba piloto, ya que el año que viene sea nuestro objetivo institucional, transversal, a todos los talleres. Así que hemos tenido muy buena repercusión, muy buenas ventas, así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, Rocío, como coordinadora, ¿qué es lo que se puede encontrar en el Vivero? Esto de tener las puertas abiertas implica que cuando la gente pide o ve, hay que responderle. Sí, sí, contamos con una amplia variedad de plantines. Es un esto que vamos renovando cada semana y lo vamos publicando en nuestras redes sociales. Por el momento, bueno, ahora tenemos plantines de orégano, de tomillo, tenemos suculentas, perejil. Bueno, hay una gran variedad de productos que se pueden encontrar acá, así que los esperamos a todos. Bueno, los horarios son los que corresponden a PAU, es decir, la gente tiene que saber que puede venir al predio, conocer, estar, pernotar. Y aquí encuentran el Vivero. Sí, sí, bueno, los horarios, los días son de lunes a viernes, de 8 a 16, abierto a toda la comunidad, a toda la comunidad de Río Tercer y Zona, que se puedan llegar, bueno, no solo a conocer nuestras instalaciones, sino, bueno, darse una vueltita por el Vivero y llevarse los productos que tenemos acá para la venta. Todo se hace desde el principio, es decir, la producción completa abarca desde la semilla en adelante, o ustedes van viendo qué forma corresponde o conviene que se hagan de acuerdo a los plantines. Sí, bueno, eso se trabaja con el profe de taller de huerta, con un grupo, bueno, de reducción de concurrentes. Los jóvenes tienen días asignados para realizar diferentes tareas, como el riego de las plantas, trabajar la tierra, ellos limpian los canteros. Hay todo un trabajo previo que está bueno reconocer en ellos, así que sí, sí, es un trabajo digno de reconocer y, bueno, de que sea visible, ¿no? ¿Cuántas habilidades, no? Que se trabajan en la permanencia, en el orden, en el compromiso, en la responsabilidad. Sí, y ahora justamente este proyecto también está a cargo de los chicos y, o sea, si bien Ro es la orientadora que coordina el proyecto, hay un grupo destinado al tema de publicidad y marketing con las redes sociales, que son los que salen en los videos e invitan a comprar. Arman, ustedes han visto los flyers con las imágenes, las armaron ellos mismos, ellos mismos eligieron los fondos, escribieron en la computadora los nombres, pusieron los precios, pusieron las fotos. Después hay otro grupo que va a ser el que va a receptar y está receptando a la gente cuando viene a comprar acá. Y otro grupito que va a ser el encargado de repartir, porque también pueden hacernos pedidos a nuestro número de WhatsApp y salir a repartir los pedidos. Así que está como todo muy sectorizado, en serie, el trabajo, así que muy bueno. A invitar a conocer el vivero y a poder comprar los productos. Todos los días, el lunes a viernes, venimos todos los días a regar, regamos todos los días, regamos, todos los días regamos, planteamos tierra, mugre, todo lo que se ve, todo, todo lo que se ve, todo lo que se ve acá, esto, platines, con flores, plantas, y platines, pepino, es todo. Ven, ven todos los viveros grandes para ver, tienen todo. ¿La gente puede venir acá al vivero a comprar? Sí, puede venir a comprar todos los días, el lunes a viernes, a la mañana, el lunes a la mañana, a las ocho de la mañana, si puede llegarse. ¿Van a estar acá para atenderlos? Sí, todo lo que nos vamos a traer todos los días, puede traer el magro también, algo que comparte todos los días, algo que podrá hacer una jornada todos los días. No hay nada a ustedes. No hay nada a ustedes.